Les vengo aquí a cantar, les vengo aquí a platicar la historia de un patriota de mi Nicaragua natal. Noel Brenes fue asesinado, torturado sin compasión por la guardia de Somoza, la mayor peste de mi nación. Noel Brenes fue asesinado, torturado sin compasión por la guardia de Somoza, la mayor peste de mi nación. Noel estaba en esta casa, aquí donde doña Cecilia, conocida cariñosamente como doña Chila, mamá de doña Reina. Ahí en esa cocina me dijo hoy que ahí estábamos ahí colgados, con las manos para arriba, cuando de repente la guardia llegó. Con los natorrales de los rastrojos, la guardia se desplazó. Armados con garañón, a Noel se dirigió. ¿Quién es Noel Brenes? Dijo un guardia malcriado. Noel, con voz firme y tranquila, le dijo Noel Brenes, soy yo. Como demonios del infierno se abalanzaron sobre él, lo golpearon, lo malaciaron, lo arrastraron para hacerlo sufrir. Y junto a una piedra, tirado en el suelo quedó. Pero antes de matarlo, la que en él lo torturó. ¿Dónde están, chaval, hijo de puta? ¿Dónde están los que andan con vos? ¿Dónde están esos candelistas? Les va a ir peor que a vos. Pero Noel, estaba ahí, tirado en el suelo de...